Bueno, saludos a la continuación de la aventura del maestro. Le habíamos dejado justo al terminal combate de la araña y habíamos registrado la habitación, hemos marcado los tokens de búsqueda y lo que no habíamos registrado era el pasillo y el tema de las palancas, pues que bueno, que vamos a hacer un... vamos a hacer... vamos a regresar hacia atrás y a ver el tema de las palancas y el pasillo si lo podemos registrar. Lo primero es que tiramos por amenaza. Un 3, nada. Y vamos a buscar en el pasillo el bárbaro va a ir para atrás. 1, 2, 3, 4 y ahí se va a quedar. Y el ladrón, la mediana quina. 1, 2, 3, 4, 1 y 2. La maga también va a entrar. 1, 2, 3. Y el enano también. Bien, 1, 2 y 3. Bien, vamos a tirar por amenaza un nuevo turno. ¿Qué nos habrá de parado? Un 4, no sube la amenaza. Muy bien, vamos a hacer la tirada... de búsqueda en el pasillo. Y vamos con percepción. No llevamos la antorcha porque se nos apagó. Ahora haremos un descanso, supongo, y encenderemos la antorcha. La percepción es 70 y como le ayuda al grupo completamente, pues tiene 70, 80, tiene 90 a la tirada. Pero más de 90 es un fallo, así que vemos qué es lo que encontramos en este pasillo. Que igual debajo de la roca ve algo. Un 69, tenemos algo que hemos encontrado. Y vamos a utilizar la tablita de tesoro. Aquí en un pasillo sumamos más de a la tirada. ¿De acuerdo? Vamos a ver. 64. Pues no había nada, en verdad. Vale, correcto. Muy bien. Siguiente turno. Vamos a tirar por amenaza. ¡Ay, coño! Dado rebelde. Un 6. Vale. No hay amenaza. Y vamos a tirar. Uno, dos, tres, cuatro. Y un y dos. Hemos llegado a las palancas. ¿Y cómo funciona el tema de las palancas? Bueno, los demás van hasta aquí a la espera. Pues no sabemos. Bueno, vamos a meter el bárbaro por si acaso sale algo. Uno, y ya. Y tres. Y cuatro. Aquí. La maga la vamos a mover aquí. Y el enano aquí. A ver qué nos depara. Muy bien. El tema de las palancas, pues tenemos que coger las cartas de póker que nos vienen en el juego. Bueno, unas que tenga. Yo tengo estas. También vienen las del juego, pero como tenga estas abiertas, por la coja menos. Y metemos una negra. Y la barajamos aquí, junto con esta. ¿Vale? Las cartas rojas son efectos negativos. Y las cartas negras son... Y la carta negra es un efecto positivo. O sea, tenemos bastantes papeletas de que comamos una trampa o algún efecto adverso. Por eso yo cuando vi las palancas, pues no quise tirarlo al principio. Pero bueno, ya que estamos y que están las palancas y hemos venido a jugar, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí las cartas, que le da un mini balajado con una mano. Pero vamos a hacer una tirada de un dado de seis caras y el seis lo repetimos. Y vemos qué palancas tiramos. Cogemos el dado de seis y vemos el festival. A ver qué es lo que nos va a pasar. Bueno, primero, antes de nada, tiramos por amenazas. Por amenazas, que se nos olvida. Tres. No sube la amenaza. Correcto. Vamos a tirar el dado de seis para las palancas y vamos a ver... La tres. Pues una, dos, tres. Pues esta. Y esta es un... Bien. Efecto negativo. Podemos estar ahí tirando. Un rato. Voy a coger el libro y vamos a ver qué es el efecto negativo ese. Un segundito. Muy bien. Ya he encontrado la tabla de palancas rojas. Y tenemos que tirar un dado de veinte. Venga, hagan juego, señores. Veamos la putadilla. Un diez. Está así girado al lado, pero ha salido un diez. Un diez. Dice que hay un estruendo se escucha al fondo de la mazmorra. Luego todo vuelve a quedar en silencio y aquí no ha pasado nada. Uff. Hagan juego. Quedan más palancas por... Más palancas por activar. Pues vamos a activar otras. Aquí está. Ahora he metido un dado de cuatro caras. Y hemos quitado una. Y activar una palanca es una acción por turno. Una AP. Entonces en un turno podemos activar dos palancas. Hemos movido la roja. Se ha movido nuestro endo. Y ahora vamos a ver qué tenemos aquí. Y la número dos. Una y dos. ¡Oh! Hemos sido afortunados. Ya no vamos a levantar más. Bien. Hay que tirar en la misma tabla de palancas un dado de ocho caras. Y va a salir. Ahora vamos a mirar. Un cuatro. Bien, voy al libro. Un segundo. Aquí está. Dice. Un sonido metálico viene de algún lugar lejano de la mazmorra. Claramente esta palanca ha manipulado algo. La primera puerta cerrada con llave que los héroes encuentran fuera de esta loseta se considera abierta. Abierta. Y entiendo que sin trampa. ¿Vale? Ok. Bueno, pues no está mal. No ha sido... Pero bueno. Es interesante. Con lo cual, esta puerta está abierta y sin trampa. Ok. De acuerdo. Pues se termina el turno y vamos a recoger las cartitas de poker estas. Muy interesante el tema de las palancas. Pensaba que era más complicado y que va. En absoluto. Es sencillo el tema de las palancas. Vamos a dejarlo por aquí. La maga va a entrar aquí porque vamos a hacer un descanso y el enano. Es que no sé si hace un descanso porque con 42 de mana que tiene la maga va muy justa para hacer curaciones y tal. Y de heridas realmente no hemos sufrido demasiadas heridas y el bárbaro de los 21 de vida que tiene ha recuperado... Está en 16. Solo tiene 5 heridas hechas. Bueno, yo pienso que podemos apurar un poco más el tema del descanso. Vamos a explorar esta habitación y a ver qué encontramos aquí. Así que con los turnos, con las acciones que le quedan a la maga... 1, 2, 3, 4... Y uno aquí. El enano... 1, 2, 3, 4... Y uno aquí. El bárbaro... 1, 2, 3, 4... 1, 2... Y la mediana pues... Pues nada, pues ya ha estado tocando palancas. Muy bien. ¿Amenaza? Un 7. Nada. Recordamos que es a 8 en esta aventura. Bueno, pues nuevo turno. La... La mediana va a correr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aquí. Y el bárbaro pues va a entrar en la habitación. 1 y 2. Se va a colocar ahí para darle hueco. Los demás... Ah, bueno. Los demás pues van a... A no hacer nada. Siguiente turno. 2, no sube la amenaza. Y... Eh... Como sabemos que no hay... No hay trampa. Pero sí es interesante... Eh... Echa un vistazo a ver qué hay debajo de la puerta con el espejo. 1, 2, 3 y 4. De acuerdo. Y nada. Eh... La maga se va a colocar aquí. Y el bárbaro aquí. Muy bien. Y hasta el siguiente turno. Siguiente turno. Amenaza. Y lo vamos a dedicar a... A mirar con el espejo. 1, 2. Nada. Vamos a mirar con el espejo qué habitación nos viene aquí. Cámara del tesoro. Interesante. Y además solo hay una puerta. Eh... Con lo cual es esta entrada. Eh... Con lo cual tenemos que colocar... Cuando esto pasa. Tenemos que colocar... Eh... Eh... Una puerta. Eh... En... Aquí. O... O... O el lado de la cámara del tesoro. O en la misma cámara del tesoro. Que de salida. A... A la... A la habitación. ¿Vale? Porque fijaos que solo tenemos la puerta de entrada. Entonces todo este mazo tiene que ir a algún sitio. O lo colocamos. Podemos hacerlo en la misma cámara del tesoro. Una puerta. O en esta misma habitación generamos otra puerta. Ahora después lo decido. Primero vamos a ver si encontramos algún tipo de encuentro. Eh... Que vamos a... De 1 a 49 sale un encuentro. Un 92. No hay encuentro. Con lo cual voy a generar la... La cámara del tesoro. Dice... Por fin una habitación digna de tu presencia. A pesar de que las piedras son tan húmedas y oscuras como el resto de la mazmorra. Hay un lado positivo. Junto a las paredes hay varios cofres que esperan ser registrados. Tres cofres de la habitación y uno es el objetivo. Y en el cofre objetivo está la... La... La vengadora. Esa que leímos al principio de la misión. Voy a preparar la... Eh... La sala y los cofres y tal. Bien. Ya he colocado la... La habitación y... Y aquí tenéis las reglas. Por si la queréis ver. Si por alguna razón o manera de que el grupo continúe explorando. Se coloca una puerta secreta donde considere. Y todas las cartas que no hayan sido reveladas se mueven a esa puerta. Que es lo que os he comentado. Bueno. He decidido colocar una puerta aquí. ¿Vale? Y bueno, pues... Eh... Eh... Con una acción. Eh... Abro la puerta. Y con la otra acción, pues, entro. Uno, dos, tres, cuatro. De movimiento. El enano también va a entrar. Por lo que sea. Uno, dos, tres, cuatro. La mala también. Uno, dos. Y el bárbaro. Uno, y... No. El bárbaro va a ir para atrás a cerrar puertas. Uno. Dos, tres, cuatro. Uno. Y después en su turno lo primero que va a hacer es cerrar esa puerta. Que luego los monstruos errantes empiezan a aparecer. Y es un festival. Muy bien. Eh... Siguiente turno. Vamos a tirar por amenazas. Un nueve. Muy bien. Pues hay que hacer una tirada de veinte. Y estamos a amenaza nueve. Dieciséis. Con lo cual, subo un punto la amenaza. De acuerdo. Bien. Eh... Por cierto. Sube otro punto la amenaza porque hemos abierto una puerta. ¿Vale? De todas maneras sale un dieciséis en la tirada. Eh... Más cosas. Mmm... Nos vamos a acercar al cofre uno, dos y lo abrimos y cogemos la espada que marca la recompensa. Que voy a mirar qué espada es. Supongo que habrá que identificarla. Voy a consultar en el libro. Aquí está. Eh... La vencedora. Eh... Brillo azul pálido alrededor de una hoja hecha de plata pura. Hay runas escritas a lo largo de la hoja. Desde la empuñadura hasta la punta. Obra de un herrero nada. La espada es mágica. Con lo cual, yo pienso que hay que identificarla. E inflige más dos daños a los no muertos. Esta es... Está en perfecto estado. Aparte de estas cualidades especiales. Su duración es ocho. Se considera una espada larga. Bueno, vamos a tirar un arte cercana. Para ver si la identificamos. Bueno. Aquí vamos a hacer la tirada. Un 48. Sí identificamos la espada. Y ahora veremos a quién... A quién será colocada. De acuerdo. Esa ha sido la segunda acción. Con lo cual, nuevo turno. Eh... Y subimos un punto de amenaza porque hemos abierto un cofre. Bien. La amenaza sube, compañero. Nuevo turno. Tiramos por amenaza. Un 3. No sube la amenaza. Bien. Eh... Como estamos adyacentes a este cofre, vamos a hacer la tirada de si está abierto o... Y si tiene trampa. Aquí tenemos los resultados. Eh... No está... O sea, está abierto. Perdón. No tiene trampa. Pero está cerrado a 9. A 9 es un forzar cerraduras. A menos 15. O rompe el cobre. O rompe el cofre. Eh... Vamos a ver... Eh... Con un menos 15. Y tenemos... Eh... Tenemos que gastar las dos acciones. En abrir la cerradura. Tenemos el forzar cerradura 78. Y aparte tenemos... Eh... A ver... Aquí debe ser más trampas. No... Una ganzúa. Bueno, nos quedan dos... Siete ganzúas en verdad nos quedan. Vamos justo de ganzúas. Vale. 78. Eh... Menos 15. 75 menos 15. Son 60. 63 para abrir la cerradura. Un 56. Perfecto. Abrimos la cerradura. Y... Por supuesto subimos uno el nivel de amenaza. Aquí va a aparecer un... Un... Un monstruo rante. Es que por cierto. Eso no lo hice el turno anterior. Cierro esta puerta. Que es una acción. Uno, dos, tres y cuatro. O sea, esta puerta la voy a cerrar ahora. Voy a colocar la... La... Las puertas cerradas. Muy bien. He colocado la puerta. Y bueno, vamos a hacer la tirada de... De... De tesoro. Del cofre. Vamos a mirar ahora la... La tablita. Que la tenemos aquí. Y vamos a ver. Un cofre. Tiramos. Un dado de 10. Y vemos que es lo que... Que es lo que nos sale. ¿Vale? Un 7. Con un 7. De 5 a 8. Un tesoro superior. ¿Vale? Bueno. Pues vamos a... Coger dos cartas. Recordamos que el... Los ladrones tienen la habilidad de robar dos cartas. Y quedarse con las más interesantes. Quis de reparación de armadura. Que no está mal. Y una espada. Una espada. Pues prefiero el kit de reparación de armadura. La verdad. Para cortas. Para anchas. Para largas. El kit de reparación de armadura. Correcto. Pues nada. Nos quedamos al kit de reparación de armadura. Y lo voy a... Y voy a proceder a apuntarlo. Listo. Ya hemos apuntado. Y... Y sube por supuesto uno de amenaza. El monstruo rante va a entrar pronto. Los demás héroes. Pues no van a hacer nada. Exceptuando el... El guerrero. Que va a cerrar esta puerta. Cierra esta puerta. Y entra aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y la maga cierra esta puerta. Y se dirige aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Todos van a encargar. Estas dos puertas están cerradas. Con lo cual. Voy a proceder. A coger las puertas cerradas. Y colocarlas. Bien. Hemos cerrado la puerta. Si tuviéramos unas cuñas. Las pondríamos. Pero. No hay cuñas. Ni tenemos el hechizo. Es sellar puertas. Así que. Siguiente turno. Vamos a tirar por amenaza. Un seis. Nada. No sube la amenaza. Tremendo. Y nuestra mediana quina va a moverse uno. Aquí. Estaba aquí. Uno. Y va a ver si tiene cerrado. Cómo está la cerradura. Si hay trampa. Recordamos. El seis es trampa. Está abierta. Y no tiene trampa. Con lo cual abrimos el cofre. Aumentamos en uno la amenaza. Tremendo. Aumentamos en uno la amenaza. Y hacemos la tirada en la tabla del cofre. Un ocho. Un ocho. Corresponde. Si mal no recuerda. Un tesoro superior. Sí. Podría haber salido un poquito más baja la tirada. Pero bueno. Un tesoro superior es mejor que ninguno. Así que vamos a robar la primera carta. ¡Oh! Tesoro maravilloso. Fantástico. Pues ya está. Yo no tengo ni que seguir. Bueno. Vamos a ver. Y un laud. ¡Oh! Un laud. Bueno. Pues vamos a buscar un tesoro maravilloso. Hombre. Está bien que nos toque algo en condiciones. Que ya hemos sufrido bastante. Vamos a dejar esto aquí abajo. Y vamos a robar el tesoro maravilloso. ¿Parte? ¿Parte de qué? ¿Esto qué puta mierda es? Dentro de una bolsa hay varias vasijas de barro. Cada vasija está sellado con cera. Pero con su contenido marcado. Un de tres partes exquisitas. Vale. Bueno. Pues para vender. Pondremos partes exquisitas. Los voy a apuntar. Vaya estafa de tesoro maravilloso. Vamos a tirar. Un de tres. Pues aquí vamos. Tres. Pues dos. Dos partes exquisitas. Va a vender. Va a socia. Muy bien. Siguiente turno. No. La maga va a hacer una búsqueda en la habitación. Y le va a ayudar el enano y el bárbaro. Así saco productividad de la pereza. Tiene percepción 47. 47 y 10 del bárbaro que le da 57. 57 y 5. 62. Igual encuentran algo más en esta sala. No se sabe. Pues venga. Un momento. Que he cogido el dado que no hay. Ahora. Ahora. 87. Pues nada. No encuentran nada. Muy bien. Y ya hemos hecho el registro de. De esta sala. Vamos a ver qué es lo que hay en esta. En esta sala con el espejito. Y. Lo que ya no recuerdo. Si subí la amenaza con este cofre o no. Creo. Creo que si la subí. Después revisaré el vídeo. Y lo miraré. La habitación esta está buscada. Con lo cual le voy a poner el token de buscada. Y. Los cofres también están buscados. Vale. Correcto todo. Vamos a colocarnos. Nuevo turno. Tiramos por amenaza. Un 4. No sube la amenaza. Y la ladrona va a. 1. 2. 3. La maga se mueve. Aquí va a dejar sitio al enano. 1. 2. 3. 4. El bárbaro se va a poner aquí. Ya está. Siguiente turno. Amenaza. 4. Nada. No hay amenaza. Vamos a usar el turno para. Colocar el espejo. Y ver qué es lo que vemos. Maravilloso el espejo. Un pasillo. Veamos a ver qué es lo que hay. Un pasillo hace un giro brusco en la esquina. Con la espalda en la pared. Hay un aventurero sentado muerto. Por lo que se ve debe llevar bastante tiempo. Ya que solo Meteia sabe quién se ha comido la mayor parte de su carne. El aventurero puede ser registrado. Muy bien. Y recordamos que hay un 30% de posibilidades que haya un encuentro. En este pasillo. Ahora buscaremos el pasillo y lo colocaremos. Y tiene una puerta. Muy bien. Esto fuera. Y vamos a tirar ese 30%. Un 10. Sí, hay encuentro. Pues ahora vamos a tirar la tabla de encuentro. A ver qué tenemos. Tabla de encuentro de no muerto. Que vamos a tirar un dado de 20. Y le vamos a sumar 20. Porque nuestro grupo es de nivel 3. Un 8. 8 y 20. 28. Ahora vamos a mirar qué encuentro tenemos con un 28. Bueno, pues según nos marca la tabla de los no muertos, el 28 es un necromante con un bastón, con un hechizamelé, una distancia y un levantar a los muertos. El necromante porque estaba en el pasillo, por ahí paseando. Bueno, pues bueno, pues ahora buscamos la ficha y preparamos el encuentro. Ya para el próximo vídeo vamos a hacer combate con el necromante. Y hasta aquí va a ser el... Ah, tenemos que meter dos fichas de iniciativas adicionales por el espejo y una por oído fino. ¿De acuerdo? El necromante pues vamos a intentar darle una paliza antes de que nos pase nada. Y bueno, hasta aquí este vídeo de cómo vamos avanzando en la aventura y nos vamos a ver en el próximo. Gracias. Gracias y disculpad los fallos de reglas que obviamente los tengo porque es complicado jugar la partida y está pendiente a grabar la partida. Y bueno, y está con el móvil para arriba y para abajo que es con lo que grabo la partida, con mi móvil que el pobre da lo que da. Cualquier fallo que veáis me lo comentáis, ¿vale? Que obviamente pues yo lo intento hacer lo mejor posible dentro de cómo voy jugando y voy intentando que quede todo acorde a las reglas. Si me surge alguna duda pues intento improvisar. Pero como habéis visto pues intento aplicar las reglas y si hay alguna regla que no sé muy bien intento perjudicarme lo más malo posible para mí. Hasta que aclare la regla. Por ejemplo, el bárbaro ayer que estaba herido y aturdido, yo lo bloqueé. Pero no, no puede quedarse sin menos de una herida, sin menos de una acción por turno. ¿Ves? Son pequeños ejemplos. En la zona de combate con la araña, cuando me moví con el enano atrás, tenía que haber contado dos pasos por cada casilla. No lo hice. En ese movimiento son pequeños errores pues que, bueno, pues se van cometiendo y bueno, pues si me lo señaláis estupendo. Porque a mí, yo lo agradezco por mi parte, es genial que me señaléis esas cosas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta el próximo.